Hola, ¿cómo estás? Te voy a leer algo que dijo Osho hace una cantidad de años y que yo intento practicar cada centímetro de mi vida. Escúchame esto. Ríete de ti mismo. Aprende a reír. La seriedad es un pecado. Es más, es una terrible enfermedad. La risa es de una belleza tremenda. Te da ligereza. La risa te hará aún más ligero. Es más, te dará alas para volar. Y la vida está llena de oportunidades inmensas para reír. Solo necesitas tener sensibilidad. Crea situaciones para que otros también se rían contigo. La risa debería ser una de las cualidades más valoradas y más deseadas por cada uno de los seres humanos. Fíjate que ningún animal se puede reír. Tú sí puedes hacerlo. Reprimir la risa es como destruir una cualidad máxima que tiene el ser humano. Coño, ríete. Vale la pena reír. Esa cara de culo no sirve para nada. Es más, la cara de culo enferma. Te dejo ese regalito. Gracias por ver el video.